¿Quién se habrá llevado más dinero? ¿El esposo de Inés Gómez Montt o el esposo de Yadira Carrillo? Es momento de sacar nuestras calculadoras, porque esta cuenta se va a poner buena. Inés Gómez Montt y Yadira Carrillo comparten una gran amistad desde hace varios años, pero además de esto ellas también comparten el pago que están haciendo por los presuntos actos que sus respectivos maridos cometieron. Tanto Juan Collado como Víctor Manuel están siendo procesados actualmente por la justicia mexicana. ¿Pero quién de los dos se habrá llevado más dinero? Casualmente tanto Yadira como Inés están casadas con un par de abogados, y aunque los dos son litigantes, solamente Juan Collado es reconocido como un experto en leyes. Si hablamos de Víctor Manuel Álvarez Puga, él hace relativamente poco se tituló como abogado, y cuyo gran negocio, que de hecho lo ha puesto en la mira de prácticamente todo el mundo, fue supuestamente emitir facturas no reales, con el fin de jugarle chueco al fisco mexicano. En el pasado, Inés y Yadira se decían ser unas muy buenas amigas, presumiéndonos todo el dinero que derrochaban. Ahora, para no complicar su situación legal, ambas vaya que sí se han distanciado. Juan Collado actualmente lleva más de dos años sin poder salir de las instalaciones de las autoridades. Víctor Manuel Álvarez Puga, por su parte, anda quién sabe dónde, en quién sabe qué parte del mundo, haciendo quién sabe qué. Prácticamente las autoridades mexicanas lo están buscando por todos lados, en cada rincón del planeta, ya que también la Interpol emitió una ficha roja para buscarlo en más de 190 países. La Fiscalía General de la República está señalando a Juan Collado, por haberse llevado 1.100 millones de pesos mexicanos. Mientras tanto, a Víctor Manuel Álvarez Puga, la Fiscalía lo está señalando de realizar actos, con los cuales él se llevó aproximadamente 3.000 millones de pesos. Estos suman poco más de 146 millones de dólares. Ya que pusimos las cartas en la mesa, debemos de decir que Álvarez Puga está siendo señalado por desviar tres veces más dinero que su colega, Juan Collado. Pero si juntamos las cantidades de ambos, la suma nos da más de 200 millones de dólares. ¿Para qué más o menos te des cuenta cuánto equivale esta cifra? El año pasado, toda, absolutamente toda la selección mexicana de fútbol, fue evaluada en esta cantidad. A pesar de que los esposos de estas famosas sí que están metidos en fuertes contratiempos, la situación de las mujeres es completamente diferente. Inés Gómez Montt está siendo señalada por las autoridades de realizar los mismos actos que su marido, mientras que Yadira Carrillo no tiene ni un solo señalamiento en su contra, por lo que ella puede andar por aquí y por allá bastante tranquila. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.